Y como les habíamos adelantado, vamos a ir ahora profundizando en realidad rápidamente sobre estos puntos que vamos a abordar ahora en pantalla de forma de introducirnos en el tema de la inclusión financiera que este año presenta distintas novedades. Por lo pronto ustedes ya saben que entre las novedades, bueno, uno debe contar con una cuenta bancaria o con una tarjeta prepaga. Lo importante a saber es que todo el proceso es gratis y que uno tiene la libertad de elegir la institución que prefiere. Otro de los puntos, por ejemplo, que vale la pena destacar de modo introductorio, porque ya lo vamos a tratar en profundidad, es que desde que está este programa de inclusión financiera, el uso de la tarjeta de débito se multiplicó por 10. De todos modos, hay un desafío por delante. Se estimaba que eran unos 500.000 los trabajadores uruguayos antes de este programa de inclusión financiera que no estaban cobrando sus salarios mediante un sistema de tarjeta. Todavía quedan 250.000 trabajadores que no cobran por débito. Los otros 250 ya lo habrían hecho de forma voluntaria y se habrían adherido a este método. La rebaja del IVA que viene con novedades desde este enero de 2017, una rebaja de 4 puntos, así como fue el comienzo de todo, ¿verdad? Ahora, reiteramos, esto es para tarjeta de débito y es para un monto determinado de hasta 14.000 pesos, pero también lo estaremos profundizando. A partir del primero de mayo es que estas remuneraciones deberán ser cobradas mediante este sistema de inclusión financiera. Hay excepciones, por ejemplo, para las empleadas domésticas que todavía podrán seguir cobrando en efectivo. Y por otra parte, bueno, van a prohibir fijar un mínimo para compra. Algo que a veces sucede en algunos comercios de que te imponen un mínimo para poder pagar con tarjeta de débito. Bueno, esa será otra de las medidas que se van a prohibir, como por ejemplo esta, ¿no? Fijar el mínimo de compra. Y ahora sí, con Martín Valcorva, que es el responsable del programa de inclusión financiera, tratamos con mayor detalle cada uno de estos puntos. Adelante, Fede. Sí, después de este completo repaso que hiciste, Sole, vamos a recibir entonces a Martín Valcorva, que viene trabajando hace un buen tiempo en este proceso de inclusión financiera, con algunas apreciaciones con relación a esa información, porque incluso ese plazo que se manejaba de primero de mayo puede ser antes, ¿no? Buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo andan? Un gusto estar compartiendo con ustedes la mañana. Sí, en realidad, la presentación fue muy completa, una precisión, no más que el tema de los mínimos, la prohibición de que los comercios que decidan aceptar tarjetas de débito no puedan establecer mínimos, va a entrar a regir en los próximos días, es decir, la ley fue aprobada el 29 de diciembre, va a ser promulgada en estos días, luego que se publique ya entra en vigencia, por lo tanto antes de fin de mes ya va a estar vigente. Este que fue una de las principales quejas que a través del portal de inclusión financiera contuvimos, recibido por parte en general de los usuarios del sistema, en la medida que era una molestia muchas veces llegar a un comercio y ver que había un mínimo a partir del cual recién se podía pagar con tarjeta, bueno, esta modificación en la ley no lo va a permitir. Es bueno también recordar que el comercio es libre de aceptar o no aceptar, o sea, es posible que un comercio no acepte. Y eso no se sanciona. Eso no se sanciona, está dentro de la libertad que cada comerciante tiene, pero bueno, una vez que decide aceptar la tarjeta no va a poder establecer mínimos y tampoco puede otorgar descuentos por pago en efectivo que no se trasladen al pago con tarjeta. Esas son las dos restricciones más. Claro, no puede dar ventajas por el pago en efectivo. Correcto. Y otro detalle importante también es que los plazos se extienden no solo para quienes trabajan en el servicio doméstico, sino también para aquellos trabajadores que desarrollan su tarea o viven en localidades alejadas a centros urbanos, o sea, donde no tienen facilidad a cajeros o por lo menos donde no hay muchas terminales post. Claro. El cronograma de incorporación de los trabajadores al pago de remuneraciones a través de medios electrónicos, como criterio general, culmina el 1 de mayo. A partir del 1 de mayo, el criterio general es que todas las remuneraciones se paguen a través de medios electrónicos. Y son esas dos excepciones que ustedes comentaban. Primero el servicio doméstico y después los trabajadores de localidades más pequeñas, de menos de 2.000 habitantes, que no cuenten con punto de extracción de efectivo. Hasta tanto la localidad no cuente en la cercanía con un punto de extracción de efectivo, esta disposición no va a estar vigente. Y esto alcanza también a los trabajadores rurales. Valcor, es interesante porque se dice mucho, qué lástima que no está generalizado también al uso del efectivo, por qué únicamente para tarjeta de débito. Pero vamos a aclarar que ustedes también tienen una intención muy específica en esto de generalizar el débito para asegurarse este descuento de los 4 puntos de IVA, a eso me refiero puntualmente, ¿verdad? Que es un poco asegurarse que el consumidor realmente va a contar con el descuento. Claro, en Uruguay teníamos pocas experiencias de baja del IVA, porque en realidad desde que se creó, la trayectoria había sido al aumento. La primera rebaja que tuvimos fue en el año 2007 con la reforma tributaria, que se eliminó el co-office, que a todos los efectos era lo mismo que el IVA, y se redujo el IVA también. Y en ese momento siempre quedó la duda si esa rebaja se había trasladado al precio de compra para los consumidores. Porque recordemos que cuando vamos a un almacén, a una tienda, a un supermercado, los precios son con IVA incluidos. Desde el gobierno, en el Parlamento se puede reducir el IVA, pero si el comerciante de alguna manera no traslada esa rebaja al precio final, el beneficio no llega al consumidor y simplemente lo que hace es quedar dentro de los márgenes de comercialización. Por eso fue que en el 2014, en el marco de la ley de inclusión financiera, se implementó la rebaja del IVA a través de medios electrónicos, que tiene precisamente esa ventaja. Que en el momento que pagamos, en el mismo voucher, en el comprobante que nos dan por la compra con la tarjeta, ya figura la rebaja y por lo tanto es un mecanismo transparente, inmediato, que asegura que efectivamente la rebaja llegue al consumidor. Y otro detalle, es para tarjeta de débito y no de crédito, porque la tarjeta de crédito en definitiva puede llevar al endeudamiento de la ciudadanía. Entonces por eso lo aplican específicamente a la tarjeta de débito. Eso es muy importante, sobre todo para tener claras las diferencias entre los instrumentos. Cuando nosotros vamos y pagamos con una tarjeta de crédito, aunque después paguemos todas las compras al cierre de la tarjeta, en realidad cuando compramos lo estamos haciendo sin tener el dinero y por lo tanto nos estamos endeudando. Y no nos parece razonable desde las políticas públicas estar promoviendo ese tipo de consumo. Entonces lo que sí de alguna manera se está promoviendo es la sustitución del efectivo por tarjetas de débito e instrumentos electrónicos. Que no es otra cosa que usar el mismo dinero que tenemos de una manera diferente. En lugar de tenerlo en la billetera, en el bolsillo, en la cartera, lo tenemos almacenado en un medio electrónico y vamos directamente al comercio sin tener que ir al cajero y pagamos con ese medio electrónico. Y con la libertad también de poder extraer en efectivo, si uno quiere, desde el cajero también el dinero. Pero también es interesante ver si todo este proceso es gratuito como efectivamente se dice. Porque a uno en definitiva le piden tener una cuenta o adherirse a una institución de dinero electrónico. Por ejemplo, el tener una tarjeta tiene un costo, el hacer las extracciones también o no. O por el contrario, con este sistema se está exento de todo ese tipo de comisión, si se quiere. La ley estableció que todo el mecanismo de pago de sueldos, pasividades y beneficios sociales a través de medios electrónicos no tenga ningún costo ni para el trabajador ni para el empleador. Y al mismo tiempo estableció un conjunto de servicios básicos que tienen que estar obligatoriamente ofrecidos al trabajador, como es la posibilidad de hacer hasta 5 extracciones de efectivo por mes gratis y 8 transferencias interbancarias también por mes gratis. Eso es un mínimo. Después las instituciones pueden ofrecer más. Y de hecho, por poner un ejemplo, el Banco República ofrece la posibilidad de realizar hasta 10 retiros gratis. Porque es una competir las instituciones financieras también. Y eso es un elemento muy importante porque previo a la ley de inclusión financiera aproximadamente la mitad de los trabajadores ya cobraban a través de medios electrónicos, a través de un banco. Pero eso surgía de un acuerdo entre la empresa y el banco. Y de esa negociación, el banco normalmente le ofrecía beneficios que daban en la empresa porque era con quien hacía el acuerdo. Pero los trabajadores, en definitiva, estaban cautivos de la decisión que tomaba la empresa. No se podían cambiar si no estaban satisfechos con los servicios que les daba el banco y tenían la posibilidad de ir a otro banco o a otra institución que le ofrecía mejores condiciones, no lo podían hacer. Entonces, de alguna manera, el foco de la competencia de los bancos no estaba en los servicios que nos daban a nosotros como usuarios, sino que estaba en darle beneficios a la empresa. Del momento que somos los trabajadores los que elegimos, bueno, eso cambia la lógica de la competencia. Y ahora las instituciones se tienen que preocupar por los servicios que nos ofrecen, por la cantidad y por la calidad de los servicios y también por el costo, más allá de los gratuitos que prevé la ley. Y eso es un elemento que cambia de manera muy importante cómo funciona el sistema poniendo el foco en el usuario y poniendo al usuario como el centro de la preocupación de las instituciones. Y esto redunda, sin duda, a mediano plazo, el mejor beneficio para todos. Otra situación que va a cambiar a mediano plazo es la unificación de criterios de acuerdo a lo que se le pide a uno como cliente cuando va a pagar con tarjeta. En algunos lugares piden la cédula, en otros un montón de datos para firmar en el recibo, en otros simplemente nada. Entonces también ahí hay una intención que haya un criterio común. A mí lo particular que me pidan la cédula no me molesta porque en realidad es una garantía que me están dando. No, pero en el ETC, ¿no? Tenés que firmar, tenés que poner el documento. Pero también en cuestiones de seguridad hay que ser muy responsables en ese sentido. Sí, ahora lo que sucede es que normalmente eso se transforma en un trámite. O sea, a uno no le piden la cédula, le piden que ponga el número de cédula y nadie verifica si el número que estoy poniendo ahí es el mío. Claro, estoy inventando. Le piden el número de teléfono y yo puedo poner cualquier número. El documento en sí. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Es fundamental lo que tú decías en el sentido de la seguridad, ¿no? Pero el mayor elemento de seguridad que tenemos nosotros cuando usamos una tarjeta de débito es que nos pidan el PIN. Claro. El número de identificación personal. Es el mismo número que cuando vamos al cajero a retirar dinero, tenemos que ingresar. Bueno, eso nos asegura que si perdemos la tarjeta, si nos la roban, nadie la va a poder utilizar porque no conoce el número de identificación personal, el PIN. Entonces, lo que el Banco Central resolvió es, primero, que sea obligatorio que nos pidan el PIN por razones de seguridad. Hoy, no todas las tarjetas de débito, cuando uno las usaba en el comercio, te piden el PIN. Piden el PIN. Entonces, por un tema de seguridad que en todos los casos se tenga que pedir el PIN y que nos pidan solo el PIN. Porque una vez que ingresamos ese número, ya no es necesario que nos pidan ni la cédula, ni el teléfono, ni la dirección, ni ningún otro dato personal. Ni poner ningún dato. Ni firmar tampoco. Eso, originalmente el Banco Central había previsto que el 31 de diciembre pasado estuviera ya vigente. Resolvió extenderlo hasta el 1 de marzo. Por lo tanto, todavía tenemos situaciones en las cuales nos siguen pidiendo la firma y la cédula. Pero hoy ya diríamos que aproximadamente el 80% de los POS ya funcionan de esa manera. O sea, nos piden el PIN obligatoriamente y solo el PIN. No nos piden ningún otro dato. Ni firma, ni teléfono, ni cédula. Bueno, y a propósito de la seguridad, otro de los temas también para impulsar todo este asunto de la inclusión financiera tenía que ver con sacar un poco el efectivo del tránsito, del bolsillo de la gente en definitiva, también por ese motivo de seguridad. ¿Qué han recabado hasta el momento con la experiencia? Si ha sido realmente efectivo en ese sentido. Tenemos la experiencia de las estaciones de servicio que por ahora solamente en horario nocturno están exigiendo únicamente el pago a través de tarjeta. Por allí se nota también una mejora. Sí, en el caso de las estaciones de servicio en horario nocturno la mejora ha sido notoria. O sea, realmente estaban en una situación los trabajadores, el que se conoce como el pistero, el trabajador que está en la noche solo en general, un solo trabajador en la noche en la pista. Realmente está en una situación de mucha vulnerabilidad, un riesgo muy importante para su seguridad, su tranquilidad. Y el hecho de que hoy no manejen efectivo realmente ha sido un cambio notorio. Lo vemos en las estadísticas, los robos y las situaciones de violencia a las cuales se enfrentaban los trabajadores en las estaciones de noche se ha reducido prácticamente a cero. Realmente ahí ha habido un cambio muy notorio, muy importante. Y en general, más allá del caso específico de las estaciones, al manejar menos efectivo, eso contribuye a mejorar las condiciones de seguridad de los comercios y también de las personas en la medida que tenemos menos dinero encima y por lo tanto estamos menos expuestos a que nos puedan robar. Había otra intención también, que era de generar un control impositivo más importante, evitar la informalidad y que eso redunde también en que todos cumplan con sus obligaciones. ¿En ese sentido también se ve un escenario diferente? Sin duda, en términos de los grandes objetivos del programa de inclusión financiera, podríamos plantear que los dos principales tenían que ver con la transformación del sistema de pagos, que los datos que ustedes presentaban en la presentación muestran que vamos en esa dirección con un uso muy intensivo de los medios electrónicos. El segundo gran objetivo era la universalización de derechos, permitir que todos pudiéramos acceder a un conjunto básico de servicios en forma gratuita, incluir a las pequeñas empresas. Esos eran los dos objetivos principales. Pero teníamos objetivos también secundarios, como es el de la seguridad y como es también el de la formalidad, en la medida que el uso de los medios electrónicos mejora, sin duda, las herramientas de control de que los comercios cumplan con sus obligaciones tributarias. Porque acá lo importante es eso, es decir, cuando vamos a un comercio y nos cobran el IVA, en realidad eso no es un dinero del comerciante. Es un dinero que el comerciante cobra, pero que tiene que volcar al Estado, porque son impuestos que está recaudando el nombre del Estado. Y entonces, reducir la informalidad, la evasión fiscal a nivel de los comercios es muy importante porque también genera condiciones de equidad en el comercio. Evita la competencia legal, que algunos cumplen y otros no cumplen. Por lo tanto, este es un mecanismo que mejora las herramientas para poder seguir reduciendo la evasión tributaria y mejorar la formalización. A nivel del comercio y también a nivel del mercado de trabajo. El pago de remuneraciones a través de medios electrónicos favorece mucho la formalización en el mercado de trabajo, que no es otra cosa que beneficios para el trabajador. Porque un trabajador formal es un trabajador que tiene cobertura a la seguridad social, tiene derecho, por ejemplo, al seguro de enfermedad, al seguro de paro. ¿Y por qué se excluyeron a las empleadas domésticas? En el caso de las empleadas domésticas... Digamos, la obligatoriedad está excluida. El derecho lo siguen teniendo cualquier empleada doméstica que decida puede decidir cobrar a través de un medio electrónico. La valoración que se realizó fue que, en el caso del servicio doméstico, el empleador es una familia, es un hogar. A diferencia de lo que son los comercios, incluidos los más pequeños, que están acostumbrados al relacionamiento con los proveedores, a operaciones comerciales, en el caso de los hogares podía ser un poco más complicado, ya ahora, a partir del 1 de mayo, realizar este tipo de operaciones de pago a través de medios electrónicos por transferencias y demás. Y por lo tanto, se consideró conveniente dar un plazo un poco mayor para que todos nos vayamos adaptando, nos vayamos familiarizando y acostumbrando con algo que es una tendencia a nivel mundial. O sea, nosotros en Uruguay lo que estamos haciendo es acompañando al mundo. La economía está sufriendo una verdadera revolución, digamos, en todo lo que tiene que ver con la economía digital. No solo la economía, nuestras vidas cotidianas, el uso de los celulares, cada vez más la tecnología es parte de nuestra vida cotidiana. Eso también funciona en materia del sistema de pagos, pero nos pareció importante dar los plazos necesarios para que todos nos vayamos adaptando con gradualidad y pragmatismo en lo que es la implementación de la economía digital. Y, por favor, simplemente ir de forma rápida a recordar que las compras para este descuento que ya rige desde enero de los 4 puntos de IVA es hasta 14.000 pesos, ¿verdad? Hasta 14.000 pesos. No importa la cantidad de compras por 14.000 pesos o hasta 14.000 pesos que hagamos en el día, pero ese es el tope. Cada transacción, digamos. Cada transacción. No son 14.000 pesos por día, sino cada compra que pensemos, abarca a la enorme mayoría de las transacciones que realizamos de forma cotidiana. Bueno, muchísimas gracias por su visita. Felices vacaciones, está a punto también. Bueno, muchas gracias igualmente. Solo estás pensando en las vacaciones. Las nombrás demasiado en las vacaciones. Muy bien. Después voy a ver qué tantos cajeros hay por los lugares donde me voy a ir. ¿Más que cajeros, comercios que acepten? Comercios que acepten la tarjeta de crédito. Lo exigen cada vez más también los consumidores. A los que no los tienen, porque no es obligatorio. Yo fui a un restaurante una vez, quise pagar. Ah, no, pero si no me sirve que no lo tenga. Yo por culpa tengo. Si no tenía plata en el bolsillo, decí que me agarró con algo de dinero, pero bueno.